Y lo estamos viendo y lo estamos trabajando. Y no solo es la repercusión en la próxima elección, pero lo fue en esta, en Estados de la República, que era muchas de las veces casi inimaginable que pasara lo que pasó. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos una sociedad más crítica, más exigente, y tenemos que adaptarnos. Y en ese sentido, el presidente de la República decidió, retomando la pregunta inicial de esto, decidió en este cuarto informe de labores, el poder presentar de una manera distinta, en donde no simplemente se hablara y se hablara, sino también se preguntara sobre las inquietudes de las mexicanas y los mexicanos.